En este momento histórico nos encontramos el comité, incluyente, organizador de esta 46 marchas del orgullo LGBTTTIQA+, en un momento muy especial en el que tenemos la oportunidad de entregarle a nuestra próxima jefa de gobierno, un pliego con nuestro posicionamiento político y con una serie de peticiones para la cobertura y la protección de los derechos humanos de las personas LGBTTTIQA+, que viven en la Ciudad de México y que transitan por la Ciudad de México. Para nosotros, no únicamente como comité, sino como personas que pertenecemos a las poblaciones de la diversidad sexual y de género, una de nuestras más grandes exigencias es poder establecer estos puentes comunicacionales. Nuestra lucha, como bien mencionamos en nuestro posicionamiento, es por la vida misma. Y en esta lucha necesitamos instituciones aliadas, pero más allá de instituciones aliadas, necesitamos un Estado y necesitamos un gobierno que cumpla con su deber previsto en la ley. La razón de entregarle este posicionamiento, como le comentaba, era poder establecer este puente entre su próximo gobierno que está pronto a entrar y el movimiento de la diversidad sexual y de género de la Ciudad de México y también todas las personas que vivimos y transitamos en esta ciudad. Recibo esta propuesta, este posicionamiento, estas solicitudes de los organizadores de esta gran movilización que el día de hoy inundo este hermoso paseo de la reforma con colores, con alegría y con una exigencia a favor de la vida. Y yo me considero aliada de la diversidad sexual y vamos a construir un gobierno aliado, respetuoso, vigilante, observante, que luche contra la discriminación y lo vamos a hacer con ustedes. Así que vamos a convocar a espacios como observatorios, consejos, que nos permitan estar evaluando, proponiéndonos metas y garantizar que lleguemos al gran objetivo de cero crímenes por odio en esta ciudad. Así que recibo con mucho gusto estas propuestas y vayamos juntas, juntos y juntes a construir una ciudad donde el odio no quepa en las calles, en donde se priorice la vida, en donde la diversidad sexual se celebre, se respete y que logremos hacer de la Ciudad de México la más incluyente, la más diversa y cuesta mucho trabajo. Y sabemos que hay muchos temas pendientes, muchos, y hay que empezar uno por uno con prioridades y queremos que podamos construir las propuestas de manera conjunta y por eso recibo con mucho gusto este posicionamiento. Así que, ¡que viva la diversidad sexual! ¡Viva! ¡Que viva la lucha y la resistencia de la diversidad sexual! ¡Viva! ¡Viva!